Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alegra el corazón sentí tu voz dulce y divina trayendo cantarina que al pasar acaricia y al pasar acaricia y al pasar acaricia y al pasar acaricia y al pasar acaricia en el primer momento te agradezco por todo lo que has hecho que al pasar acaricia y 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 al pasar acaricia que era linda y hechicera como el candor de una ropa, como el candor de una ropa. El candor de una ropa, como el candor de una ropa, como el candor de una ropa. ¡Rosa!